Contento por el grupo, por la gente que se mereciera esta alegría, creo que también ustedes saben que nos merecíamos el triunfo, lo venía buscando, y bueno, la verdad que felicidad. ¿Qué pasó, Mariano, a partir de qué es tu expresión? Empezaste con Ferro, después saliste del equipo, pero ¿algo cambió en tu cabeza para que empieces a demostrar lo que estás demostrando en cancha? No, creo que son momentos, momentos de aprovechar las oportunidades, el grupo está muy bien, tenemos mucha competencia, entonces a veces el compañero hay que salir, seguir entrenando, y creo que también eso, la competencia hace que después se note dentro de la cancha de los compañeros. Brian, ¿y qué tanto influyó el primer gol en Córdoba? Porque hoy se te notó mucho más participativo, con una confianza tremenda, ¿volviste a pegarle de afuera y parece que es la fórmula que te termina sirviendo? No, sí, es, como te digo, es un momento, creo que allá yo dije que no veníamos teniendo suerte, la pelota pegó en el palo y se iba. Hoy pegó en el palo y entró. Pero entregamos a vos, igual, ¿no? El gol es tuyo. Sí, de menos a mí, por favor, de menos. No sean malos. No sean malos. No, sí, sí, la verdad es eso, es confianza y estar así, viste, estos triunfos sirven mucho para el grupo, así que es disfrutar la semana, que es corta, cortísima, y aprovechar. Y esa mochila hoy pesa menos. Che, no olvídate, es un triunfo creo que para todos, todo lo que me decía. Escucha a veces.